¡Hola cuties! Espero estén muy muy bien, mi nombre es Kaz y hoy les voy a enseñar las diferencias entre el maquillaje tradicional coreano y cómo es que hoy en día se maquillan, así que vamos a empezar con este video. Estoy utilizando este peinado tradicional que se llama Get Bed Mori que era utilizado por las mujeres solteras y hoy en día nosotras usamos el cabello suelto, lacio o con ondas. Y me encanta que antes usaban como maletitas de madera para poner ahí todo su maquillaje y yo cuando estaba investigando el maquillaje coreano tradicional me di cuenta que ellos ponían pequeñas cantidades de maquillaje en vasijas de porcelana. Y hoy en día utilizamos bolsas especiales para nuestro maquillaje o también maletitas para poner y guardar nuestro maquillaje ahí y ellos utilizaban arroz molido o backbone y usaban una esponjita como la que está aquí para aplicarse el maquillaje. Y a ellos les gustaba el maquillaje natural y hoy en día nosotras usamos base, yo voy a utilizar una base clarita porque a los coreanos hoy en día les gusta utilizar una base muy clara para su piel. Y aquí vemos las diferencias de cómo usaban el maquillaje tradicional y lo que está en tendencia. Ustedes saben que los coreanos ahorita están arrasando con el maquillaje coreano y a ellos les encanta tener una piel sin imperfecciones, muy hidratada y es por eso que vamos a borrar esas imperfecciones con el corrector. Y ahora sí vamos a utilizar un polvo para que el maquillaje dure más tiempo. Y dato curioso, todavía se sigue usando el polvo de arroz como maquillaje. Y antes en las cejas se ponían ceniza de planta de fresno y les gustaba maquillar su ceja natural. Y ahora a las coreanitas les gusta también su ceja natural pero recta. Y estos últimos años se ha hecho muy popular usar bronzer para definir nuestras facciones. Y lo que he visto que los idols hacen es que solo se contornean la parte de afuerita de su carita para hacer su cara más chiquita y que se vea natural. Y también utilizan colores muy claros para los ojos. Hoy voy a utilizar un rosita clarito y lo voy a aplicar en todos mis párpados. Y me voy a hacer el famoso Egeosar que es para que tu mirada se vea más tierna y juvenil. Y ahora voy a tomar un tono más oscurito para ponerlo solo en la parte de afuerita de los ojos. Y me voy a poner una sombrita con brillitos porque he visto que los idols les gusta usar mucho brillitos para que sus ojos brillen en el escenario. Y voy a agarrar otra sombra con brillos y lo voy a poner en la parte de abajo donde está el Egeosar para hacer que mis ojos brillen un poco más. Y esto hace que tus ojos se vean super tiernos y super brillositos. Y sigamos con el maquillaje coreano. Y el blush que antes usaban se llamaba Yoenji. Contenía arroz molido y polvo de rosa y aplicaba solo un poquito. Y ahorita está en tendencia el color naranjita como blush y lo aplicamos en nuestras mejillas. Y algo que también nos encanta es tener unas pestañas muy largas y voluminosas. Y me voy a hacer un delineado que se llama en Corea Pupi Eye. Y esto va a hacer que nuestros ojos se vean como los ojos de un cachorrito super tierno. Y por último vamos con los labios. Antes se utilizaban una flor que se llamaba Yoenji o Cártamo en español. Y esta flor también era utilizada como blush. Y hoy en día hay muchísimas variedades de labiales. Y pues los coreanitos utilizan mucho las tintas y solo la aplican en el centro de los labios. Por último voy a aplicar un sellador de maquillaje para que me deje mi piel hidratada y brillosita. Y así es como quedó el maquillaje tradicional y las tendencias de este año. Y me di cuenta mientras investigaba del maquillaje tradicional coreano que a los coreanos les ha gustado siempre el look natural. Y ustedes díganme que el look les gustó más en los comentarios de abajo. Quienes después espero les haya gustado mucho este video. Ojalá y hayan aprendido un poco más de la cultura coreana. Y la verdad me di cuenta que varios de los cosméticos que antes usaban ahorita los están usando para los labios. Por ejemplo las tintas. O sea lo cual se me hace súper padre porque no han perdido su tradición. Y si quieren saber más pueden buscar en Koreannet. Y ahí hay mucha más información de la cultura coreana. Y quiero que nos hagan un gran saludo a Chibarnan Kpoplytics, a Princesa Jammer, a Bubu5, a Rmitukilov y a Ese Yildin. Y nos vemos en el próximo. Bye, los quiero. Bye. Bye. Uh-huh. Bye. Bye.